Tanto el amor por lo que hacemos profesionalmente como por lo que sentimos por estos colores. Trabajamos con pasión, la misma que sentimos al alentar en cada partido. Me queda solo decir gracias, gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos aquellos que conforman el mundo Boca desde su presidente hasta el último hincha. Yo como socio de Boca fui elegido como orador del evento. El evento se hizo para todos los socios e hinchas de Boca que pertenecieron al grupo de salud, a todo el personal de salud. Y dentro de esos se tomó un hincha médico para que realizara una oratoria al respecto de lo que era el homenaje. Y bueno, tuve el honor de representar un poco a los médicos en este evento. Bien, bueno, ¿qué significado tuvo brindar unas palabras en un escenario tan mítico, tan emblemático como lo es La Bombonera? Fue algo maravilloso. Yo he tenido posibilidades de estar ante distintas circunstancias, delante de mucha gente, en congresos y en eventos multitudinarios que me ha dado la profesión. He estado delante dando una charla en la Academia Nacional de Medicina, que es un lugar que conmueve, pero nunca me sentí tan conmovido como ayer en La Bombonera. La verdad que me costó todo. Me costó entrar a un lugar que yo habitualmente voy, rodeado de gente que generalmente conozco, pero me costó muchísimo, me costó muchísimo y más el hecho de ser el primer orador fue también bastante difícil. Pero bueno, la repercusión que ha tenido el discurso, yo anoche no me podía dormir de la cantidad de gente que me llamaba, de radios que yo colaboro, de Buenos Aires, periodistas de distintos tipos, la verdad que han quedado muy encantados con el discurso. Yo el discurso hice para que la gente entienda, porque algunos lo van a escuchar en redes sociales, pero lo que hice fue una asociación entre lo que nos ha pasado con la pandemia con un toque de fútbol. Es decir, hice una asociación entre las buenas y malas y cómo nos recuperamos a través de una asociación anecdótica con el fútbol. Y eso indudablemente impactó y fue muy emotivo y muy rotundo para toda la gente, que fue mucha la gente que concurrió. Yo no pensé que iba a estar toda la platea baja llena de gente. Bueno, y el club oficialmente a través de su presidente Jorge Amor Amedal entregó distintivos, bueno, allí vemos la medalla conmemorativa a esta fecha. Claro, primero se montó un homenaje en general donde estaban todas las autoridades de todos los hospitales de Buenos Aires. Había personas de la legislatura porteña y lo que es hoy el servicio médico de Boca Junior, que cuenta con un centro médico paralelo al estadio, donde hoy es el centro de vacunación, y aparte tiene atención gratuita para todos los socios de Boca. Es algo muy interesante lo que ha hecho Boca y se ha inaugurado hace muy poquito tiempo. Posteriormente, cuando finalizó ese evento narrativo, cada uno de los socios que se inscribieron previamente por internet y que concurrieron, la mayoría con su familia y con amigos, se le entregó una medalla a cada uno de los que habían concurrido dentro del campo de juego, que eso es algo que también es emotivo, que un hincha de Boca pueda pisar el campo de la mítica bombonera. Doctor, por último, ¿cuál es el mensaje que se le puede dejar a la gente en este marco, quizá empezando a ver de a poco la luz al final del túnel, de una pandemia que, de todos modos, aún no ha terminado? Bueno, te voy a dar una frase que puse en el discurso, que, como nos decía el Virrey, Carlos Bianchi, hay que ser inteligentes, no bajar los brazos. El virus siempre espera, siempre trata de esperar el momento para meterse el hueco y atacar. Yo creo que el barbijo lo tenemos que seguir usando en los ambientes cerrados. Tenemos que seguir cuidando, pero siempre teniendo esperanza, fe en cada uno y sintiendo que con una reacción personal y sintiéndose bien uno psicofísicamente, uno puede llevar adelante esta pandemia. Es muy importante estar bien psíquicamente.